Dicen que el amor no existe, pero en ti lo vi Yo lo siento bien adentro, yo ando frita en ti No sé por qué lo he prohibido, sé por lo que me gusta Hoy no sé a lo que llevemos, pero tú estás hecha a mi medida, gusta Seamos dos locos hasta que amanezca Y después mañana ninguno se acuerda Si sale una foto y la gente comenta Tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era esa Y no pienso Tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era esa Oye Gabina Porque tú te lo dices Tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era esa Contigo estoy pa' dichabarme, no pa' estalarme Tú sabes que estoy loca, pues te saca, dame Dame un chance, tampoco estoy pa' romance Ah bueno, fumamos y prendemos, bebemos Corremos, no escondemos Tú dime qué hacemos Dime papi Que no vamos los modos y sin frente Seamos dos locos hasta que amanezca Y después mañana ninguno se acuerda Si sale una foto y la gente comenta Y tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era Ay que yo no era esa Oye que ponle, ponle cabeza La que le falta tu rompeta Tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era esa Ay, si tú calientas yo caliento Qué rico Si tú me tocas yo te toco Ay, mano pa' arriba a la loca Ay, que sí, somos dos Ay, que sí, somos tres Amiga, me importa el mundo Si el mundo está al revés Ay, que sí, somos dos Ay, que sí, somos tres Amiga, me importa el mundo Si el mundo está al revés Ría, 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 ría Dime tú, dime tú Dime tú ¿Cómo se para él? A mí me importa el mundo Si el mundo está al revés Brujito Víjico Tú le dices que ese no soy yo Y tú le dices que yo no era esa Nethi, ese no eras tú Seivi, tú no eras esa